Hallaremos x en esta ecuación con factorial. Para ello, primero vamos a recordar los factoriales. ¿Cómo se halla, por ejemplo, 4 factorial? Para hallar 4 factorial, primero se coloca el mismo número, que es el 4, y vamos multiplicando hacia abajo, en orden. 4 por 3, por 2, por 1. Así, hasta llegar al 1. ¿Cuánto resulta? 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. Me pasé, ¿verdad? No salió 6. A ver. Probamos con 3 factorial, que es un poco menor. Primero se coloca el mismo número, que es el 3, y vamos multiplicando hacia abajo. 3 por 2, por 1. ¿Cuánto sale? 3 por 2, 6, y por 1, 6. Ahí está, ya salió. ¿Con qué número salió? Con el 3 factorial. O sea, todo esto debe ser 3 factorial. Es decir, esto es 3, porque 3 factorial es igual a 6. Así que colocamos ahora todo lo que está dentro de ese paréntesis. 5x más 2, entre 4, y esto es igual a 3. Para hallar x en esta ecuación, nos damos cuenta que a este lado, el número 4 está dividiendo a toda esta expresión, ¿verdad? Así que como está dividiendo, va a pasar al otro lado, multiplicando. Colocamos el 5x más 2, igual a... Ahora el 4 que estaba dividiendo se pasa a multiplicar. 4 por 3, 12. Ahora, a un lado los que tienen x, acá los que tengan x, y acá los que no tengan x. ¿Quiénes tienen x? El 5x, ¿verdad? Así que se queda en su mismo lado. Acá el 12 no tiene x, así que se queda ahí. Más 2, se traslada. Y como se traslada, cambia de signo. Más 2, ahora va a ser menos 2. 5x igual a 12 menos 2, 10. 5 está multiplicando, ¿verdad? Porque acá es multiplicación. Cuando no hay ningún signo, ni más ni menos, es multiplicación. Así que el 5 se traslada al otro lado, dividiendo. Así. La división, ¿cuánto resulta? 10 entre 5, 2. Respuesta final. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.